Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora, la hora para que abras la puerta, la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yogica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que, empecemos ahora. Hola a todos. A partir de esta emisión, vamos a realizar una presentación del Bhagavad Gita con algunos comentarios desde la perspectiva del sistema milenario yoga. Y hoy vamos a realizar una introducción, una primera parte de la introducción de este famoso e importante texto de la sabiduría planetaria. El Mahabharata es un extenso poema hindú que, al parecer, fue escrito hace cinco mil años, es decir, tres mil años antes de Cristo. La tradición atribuye su redacción a Vyasa, si bien alcanzaría su forma definitiva varios siglos después bajo el reinado de los Gupta. Su extensión es siete veces superior a las famosas obras La Iliada y La Odisea juntas. Parece tener un fuerte fundamento histórico, ya que en los Vedas hay referencias a personajes del Mahabharata que supuestamente que supuestamente que supuestamente intervendrían en una guerra intertribal ocurrida en el segundo milenio antes de Cristo y en la que participó toda la India septentrional. Este antiguo poema narra, en lengua sánscrita, la epopea o epopeya, era la guerra de las recertas entre los Kurus y Pandavas, clanes tribales que tenían como predecesor común a Bharata, hijo de Sakuntala. Entonces, los clanes son Kurus y Pandavas. La guerra entre las dos tribus hermanas había sido iniciada a consecuencia de que Pando, el hijo menor del rey Astinapura, había ascendido al trono debido a que su hermano mayor, Dritarastra, era ciego. Por una ofensa inferida a los dioses, Pandu debió dejar el reino y junto con su esposa y sus cinco hijos, se retiró a los bosques a hacer penitencias, donde moriría tiempo después. Durante este tiempo, en el que Pandit hacía sus penitencias, su hermano, Dritarastra, había ascendido al trono, teniendo un prole de cien hijos. Duriodana, el hijo mayor de Dritarastra, sentía celos y envidia de las buenas virtudes de los cinco hermanos Pandavas, pues al morir Pando, Dritarastra les había acogido y criado como a sus propios hijos. Y por esta razón, Duriodana les tiene un atentado, en el que aparentemente perecieron, pero no fue así. Tiempo después, Duriodana se enteró de que los Pandavas han emparentado con un poderoso monarca por su casamiento con su hija Draupadi, y el padre de la princesa había organizado un torneo, cuyo ganador tendría como recompensa la mano de su hija. Arjuna, como uno de los hijos de Pandu, resulta victorioso, aunque por un extraño incidente familiar, debe compartir su esposa con sus hermanos. Dritarastra, al enterarse de la situación en que se encontraban los Pandavas, y siguiendo el consejo de su tío Bhishma, les otorga la mitad de su reino. Por este motivo, crece el odio de su hijo mayor, Duriodana, hacia los Pandavas, y cegado por la envidia, reta a un fraudulento juego de dados a Yudhishtriya, el mayor de los hijos de Pando. Este acepta, y pierde sus posesiones, su libertad, y la de sus hermanos. Pero, Dritarastra interviene, y les devuelve su libertad y sus posesiones. Entonces, más, nuevamente, Duriodana desafía a Yudhishtriya, concertando que si éste pierde, en el juego deberá retirarse junto con sus hermanos al bosque durante doce años. Yudhishtriya pierde, y los Pandavas marchan al exilio. Transcurrido el tiempo fijado de exilio, los Pandavas vuelven, y reclaman a Duriodana su parte del reino, pero éste se niega. Yudhishtriya, entonces, ofrece otra posibilidad de acuerdo pacífico, sugiriéndole que él y sus hermanos estarían satisfechos tan solo con una ciudad cada uno. Pero Duriodana rechaza también esta segunda petición, haciéndose así inevitable la declaración de guerra por parte de los Pandavas. Tanto Duriodana como los Pandavas solicitan la ayuda de Krishna y de sus huestes los Vrishnis. Krishna ofrece a unos su presencia en las filas, pero sin tomar parte activa en la batalla, y al otro bando le ofrece sus huestes. La elección se lleva a cabo, y Duriodana elige las huestes, mientras que los Pandavas se quedan con la presencia a su lado de Krishna. Arjuna es el que elige. El combate entre los dos bandos dura dieciocho días, y finaliza con la muerte de Duriodana y la victoria de Arjuna y de los Pandavas. El Mahabharada termina relatando el peregrinaje de los Pandavas al Himalaya, al Himalasha, y su ascensión a la morada de Dios. El Bhagavad Gita, Canto del Señor, cuyo título completo es Srimad Bhagavad Gita Upanishad, es decir, Enseñanzas impartidas en el Canto Supremo del Señor, se encuentra en el libro 6, Bishma Parván, sección 6 del Mahabharata. Se trata de un Upanishad, es decir, enseñanza a los pies del Maestro. Es decir, es una revelación espiritual de una enseñanza secreta impartida por Krishna. Hay quien afirma que originalmente no formaba parte de la gran epopea india, sino que fue añadido posteriormente. Los dieciocho breves capítulos del Jita versan sobre el diálogo que mantuvieron Krishna y Arjuna ante el desfasecimiento de este último, breves instantes antes de la batalla final, que decidiría la victoria de uno de los dos bandos. Arjuna, el más diestro de los hijos de Pando, siente flaquear su ánimo cuando ve a la mayoría de sus familiares y amigos entre las filas enemigas. El cuerpo central de este bello foema, filosófico-espiritual, es la respuesta de Krishna ante el desaliento del valiente Arjuna, que se niega a luchar a muerte contra sus seres queridos. Krishna les habla a Arjuna acerca del universo, de quién es él y su condición en medio del cosmos, además de la misión que debe desarrollar el hombre en la tierra y de cómo han de comprenderse los misterios de la vida y de la muerte. Esta obra, junto con el Srimad Bhagavatam, constituye la piedra angular de todas las religiones y sectas religiosas hindúes de tendencia bhakti o devocional, centrándose el objeto de adoración en la personalidad divina de Krishna, aceptado como un maestro perfecto, una encarnación sobre la tierra de ese poder omnipotente, omnipresente y omnisciente, que los occidentales llamamos Dios. Krishna vivió en la India hace unos 5.000 años y así pasó su vida terrena, cuya duración fue de unos 125 años. El mensaje esencial de los Vedas, tanto como el de Srimad Bhagavatam, y aún más claramente enunciado en Bhagavad Gita, es que Dios, el Señor del Universo, se manifiesta una y otra vez en forma humana sobre este planeta, dejando un cuerpo para tomar otro con el propósito de liberar a sus devotos de las miserias del océano de Maya, ilusión que constituye este mundo de los sentidos, llevándolos pues a alcanzar la otra orilla, la liberación de todas las limitaciones que constituyen nuestro ego, basado en las experiencias limitadas del limitado mundo material. Nuestra ilusoria conciencia de individualidad se debe a la ignorancia de que el Señor, ese poder perfecto, habita dentro de todas las criaturas, siendo nuestra real identidad y la fuente misma de la vida. Es el Creador, el Conservador y el Destructor de todo lo creado. Por eso Él se revela a aquellos que buscan en Él su refugio, dándoles la experiencia interior de ese poder real que está dentro del hombre, dotándolo de vida y con Él que terminan fundiéndose. Este es el mensaje más importante contenido en todas estas escrituras sagradas de origen hindú. Por otra parte, sorprendentemente, constituye un factor común en casi la totalidad de las escrituras, que narran la vida o enseñanzas de los grandes maestros, a pesar de pertenecer a diferentes épocas, culturas y procedencias geográficas, Rama, Krishna, Buda, Socrates, Soroastro, Moises, Patanjali, Lao Tzu, Jesus, Mahoma, Sanda Karacharya, Santo Kabir, Sri Chaitanya, Sri Ramakrishna, etc. Todos estos grandes maestros revelaban una experiencia a sus discípulos, iniciándolos en el eterno conocimiento de la verdad. Estos discípulos más tarde recogían sus enseñanzas y describían las experiencias que obtenían al poner en práctica el conocimiento en el que el maestro les había iniciado, siendo él el único guía para conducirles a través del camino. En todas las manifestaciones que ha tomado el maestro siempre hacia el final de la vida de su vida, les explicaba a sus discípulos acerca de su continua presencia en la tierra, bien haciendo alusión a sus anteriores encarnaciones o bien aludiendo a una segunda venida después de la muerte. En el Jita, Krishna dice, cito, «Siempre que el bien decae, extinguiéndose poco a poco, predominando en su lugar la maldad y el orgullo, mi espíritu se manifiesta en forma humana sobre esta tierra». Terminamos la cita, Bhagavad Gita 4.7. Otra cita, «En verdad te revelaré mis divinas manifestaciones o Arjuna, más solo he de hablarte de las principales, pues no hay límite para las variantes menores». Bhagavad Gita 10.19 Y nosotros, los seres humanos, fuimos hechos a su imagen, su propia imagen y semejanza, entre comillas. Somos potencialmente idénticos al Señor manifestado. Él así lo quiso y es gracias a Él que, después de tomar un cuerpo humano, nos hace posible reconocer nuestra auténtica identidad y propósito de esta vida. Pues el Señor se revela a sí mismo, revela su conocimiento, a todos los seres humanos que se acercan a Él con un corazón humilde y deseo sincero de conocer la verdad. Los discípulos del Maestro, en épocas anteriores, les servían durante muchos años para desarrollar amor y devoción por Él. Y cuando el Maestro se sentía satisfecho con el amor y servicio de su devoto, por su gracia e infinita misericordia, le revelaba el conocimiento, iniciándolo en una experiencia interior, a través de la cual el devoto reconocía la forma inmanifiesta de su Señor, como energía pura, la vibración primordial que las Escrituras citan en diferentes nombres. El santo nombre de Dios, la palabra, el verbo, el Tao, Sat Nam, Pak Nam, Om, la palabra brámica, Jehová, etc. Acá merece hacer un comentario más que el Maestro se sentía satisfecho con el amor y el servicio de su devoto desde un punto de vista divino, no desde el ego del Maestro cuando el discípulo le ha hecho suficiente servicio, sino cuando a través del servicio que hacía, él demostraba que ya ha alcanzado el nivel para poder percibir estos aspectos trascendentes de la manifestación, el servicio y el amor, siendo los aspectos a través de los cuales el discípulo se preparaba y mostraba eso. Esta palabra, santa o verbo, se manifiesta dentro del ser humano no sólo como esa vibración, sino que de ella, a su vez, provienen otras tres manifestaciones. La luz divina, blanca y brillante, solamente visible a través del tercer ojo o asna chakra o trikuti, que es abierto en el momento de la iniciación, constituye una experiencia real de visión de luz dentro de nosotros, adoptando diferentes formas que puede variar desde unos esplandores nebulosos hasta una luz más brillante que el sol. Se conocen casos de personas que han estado clínicamente muertas y luego vueltas a la vida que relatan cómo han tenido la experiencia de ver esta luz, produciendo una profunda transformación en el enfoque de sus vidas. La segunda manifestación se presenta como música interior, la armonía de las esferas, audición interior de sonidos que no tienen nada que ver con los sonidos del mundo exterior, aunque, por similitud, se podrían comparar a cantos de pájaros, ruidos de cascadas, tanidos de campanas, cantos de grichos, sonidos de la naturaleza, instrumentos musicales y numerosos sonidos diversos que no son referibles siquiera. Una tercera manifestación es el néctar, las aguas vivas de la vida eterna, que viene simbolizado en las representaciones del señor Shiva sentado en meditación por un pequeño cherito en forma de surtidor emanando del centro de su cabeza. En el Jita se cita también bajo el nombre de Soma, son unas aguas que caen de la base del cerebro hacia nuestra garganta y se pueden tragar materialmente, siendo la más física de las cuatro manifestaciones, verbo, luz, música y néctar. Es el responsable del mantenimiento de nuestro cuerpo, de nuestra salud y fuerza muscular, pero su efecto primordial es el éxtasis de gozo que produce, transportando la conciencia al estado de Ananda, dicha suprema. Tiene diversidad de sabores y produce sensaciones de aromas diferentes. No obstante, el néctar es una experiencia puramente espiritual que nada tiene que ver con el mundo físico que conocemos a través de nuestros sentidos externos. Estas cuatro manifestaciones interiores son la forma inmanifiesta del maestro perfecto o gurú, cuyo principal mandamiento para su discípulo es que medite constantemente, concentrando su mente en este santo nombre que él le ha revelado a través del cual obtendrá la liberación. Pues, siendo la perfección misma por contacto continuo con él, nos elevará inevitablemente hacia la perfección. Con eso nos paramos aquí y vamos a continuar con la introducción en la próxima emisión. Les agradecemos por su atención. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga. Con el profesor de la especialidad Octave Ferkeluk. Para consultas está disponible la página web www.yogaesotérico.com Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada con estudios y administración ubicados en avenida K6 642 en Lenado Tuerto provincia de Santa Fe República Argentina Red Plata de 111 MHz kind de 119 MHz Gracias por ver el video.